Bueno Marco, en relación a tu primera pregunta acerca de qué estoy haciendo actualmente te puedo contar que seguramente estoy haciendo lo mismo que siempre hice que fue combinar trabajos en el ámbito de la publicidad en relación al diseño también y por supuesto en relación a las historietas los cómics, que es lo que tanto me gusta los cuadriños como se le conoce en Brasil y el proyecto específico acerca del cual me estoy ocupando actualmente es un proyecto de historietas históricas acerca de los sucesos de la independencia y posteriores a ella en el Paraguay comprendiendo las épocas del doctor Gaspar Rodríguez de Francia quien fuera un gran protagonista de la independencia y posteriormente se hiciera cargo de los destinos del Paraguay primero como integrante del consulado y luego como dictador estando en el poder acerca de cerca de 20 años un poco más y luego este tocamos también el tema de Carlos Antonio López el primer presidente paraguayo elegido por un congreso y los sucesos principales ocurridos durante su gobierno y posteriormente el tema y la persona que será objeto de mayor atención para este proyecto que es Francisco Solano López quien llega a la presidencia luego de la muerte de su padre y poco después de la asunción al mando de Solano López comienza la terrible guerra grande la guerra de la triple alianza que es donde nos detenemos con un poco más de tiempo y desarrollamos más esa parte de la historia que estamos realizando con un equipo de creadores entre ellos Juan Moreno Carlos Barguello, Enzo Pertile, entre otros principalmente dibujantes que me están ayudando ya que estoy haciendo los guiones pero no puedo ocuparme de todos los dibujos ya que se trata de un arco de historias de unos 16 capítulos aproximadamente para tener una información además del contenido de entretenimiento tener una información fidedigna estoy trabajando también con un historiador que es corresponsable de este proyecto que se llama Jorge Rubiani él nos está asesorando en todos aquellos aspectos que hacen relación a los hechos y también al ambiente, a la vestimenta, a la arquitectura a la cultura y la forma de ser de aquella época para poder reflejar todos estos aspectos en los dibujos y en los guiones y en este proyecto estoy concentrándome actualmente posponiendo un poco aquellas otras tareas que se vinculan a trabajos para editoriales norteamericanos o italianas hasta que finalicemos todo esto que yo pienso que puede ocurrir que puede ocurrir en septiembre-octubre de 2014 y enseguida te respondo a la segunda pregunta ¿Cuál es el ejemplo de mirada? Gracias.